¡Aquí se acaba de cumplir algo poderoso! ¿Tú sabes por qué? Porque hace gloria a Dios 20 años atrás Esta vez hay club de la hermana Y usted escucha mi testimonio Que yo digo que el grupo concesorado amigo mío Se fue corriendo en el hermano Y el concesorado amigo mío Que no ve nunca lo que yo quiero recordar Y ese concesorado amigo mío Que era mi amigo a mi compañero Que no está en el micrófono Mi amigo mi compañero Lo que le ha pasado ahora es soco de Dios Y cuando mi amigo Cuando el Michael me fue a buscar Al nightclub Me dijo a mi de la Angélica Si ese joven Dios no lo usa, que hoy estuviera aquí Hoy me tuviera soco de Dios Por los días de los mambros Por los días de pasión En la placa de a mí Como lo de a mí Ese concesorado fue que dijo Marita Hay una sierra que quiero quedarte Hay una sierra que queda por mí Y mi amigo concesor Me dijo a una sierra que quiero dar por tu Y mi amigo Y mi amigo Se acabó de cumplir esa profesión Después de 19 años Parente que tengo de cristiano Estoy viendo a mi amigo aquí en este lugar Oye! Mira la presa que está quedando mi amigo Es que no eres tú Mi amigo C Se acabó de cumplir esa profesión ¿Qué es? Amén 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 Cállate Amén 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 Máenz Amén 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 ¡No te amo, no te amo! ¡No te amo! ¡No te amo, no 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 te amo!